qué pasa chavales otra vez por aquí a otro día más esto es un unicornio unicornio porque verás muy pocas creéis que el acero volverá a las bicis déjame que ponga un vídeo 15 segundos vuelvo a veros pongo otro y os explico impresionante sólo os puedo decir esto la bici os adelanto super aventuro guau vídeo y vuelvo a ver qué os parece el vídeo pues espérate que ahora llega al déclose lo hacen robó ya no no como la fibra de carbono que lo tienen que hacer manual a un molde y luego a un horno no estos son robo europeo mirar esto y luego lo desglosamos y la sacamos caña que también tiene sus pegas y 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 Wow aquí estamos otra vez que parece la kelly brutal compuesto el cuadro vamos a dejar directamente lo que es espectacular no es geometría, pues realmente ahora de que lo sabemos geometría y componente, eso realmente es un poco más de digamos que se parece a la Norco entre comillas, pero el sistema de suspensión es un poco el Twin Pink, este que es un monopivote virtual y tal pero vamos, vamos al cuadro ¿qué pensáis de qué está hecho? ¿de fibra de carbono? error lleva fibra de carbono pero no está hecho de fibra de carbono ¿qué os parece si os dijera que está hecho de acero y de plástico? me te vería por tonto este es tonto o no, lo siguiente pues sí señor está hecho de termoplástico de microfibras de acero de acero y fibra de carbono y esto lo hacen robot ya no se usa el famoso epoxi para endurecer la fibra de carbono se hace termoplástico y lo hacen robot van haciendo moldes plim, plim, plim plim, plim espectacular el avance de esta gente después de 25 o 30 años que llevan al sector del enduro ha sido espectacular pero espectacular los detalles del cuadro son y luego la ventaja que tiene que lo fabrica un robot quita puesto de trabajo vamos a ser sinceros porque si la fibra de carbono lo tenía que hacer manualmente los chinos chinos, europeos bueno da igual por la gran mayoría de los cuadros vienen de China o sea, chinos y tal ahora deberían abaratar los costes porque lo hacen robot y te sacan un molde exactamente igual al siguiente o sea pim, pim, pim pim, pim una cadena y tal entonces sería espectacular y luego soporta dos veces la durabilidad de la fibra de carbono los impactos que la fibra de carbono no le gusta nada esto lo soporta a ver a ver lo soporta si le pegas un tiro al cuadro la traviesa va a modulado o le pegas un somón de hostia de una ramper del Red Bull también se rompe pero a lo que me refiero lo que un cuadro normal de fibra de carbono no resistiría esto lo resiste o sea y luego escúchame que precioso o soy yo el único raro un poco rara un poco larga un poco así abstracta y tal pero el cuadro está vamos para comérselo no es para tanto pero bueno al caso la marca Kelly 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 como lo queráis llamar modelo CEOS F90 super enduro no hay otro 180 delantero 170 en el cuadro y espectacular como es la la señorita de Bahia vamos con el desglose de componentes aparte del cuadro tengo plástico dividido entre carbono y acero 29 adelante 27 y medio atrás viene con motor simano EP8 batería de 720 no tiene extender original pero si tiene el extender mío ya el EP8 se le puede poner un extender o sea que tenemos 1000 para que nos hagamos 1000 pico bueno no 7 si 1000 1080 si 1080 con un 360 uno extender 360 vale viene con una arquilla FOP 38 KASIMA de 180 KITOK 180 180 esto ya son palabras mayores esto ya es duro duro 170 de recorrido en el cuadro viene ya estamos mezclando ROSO CONFO que no me hubiera puesto un muelle pero bueno vale ROSO DELUX ULTIMATE DEMON AIR RCT OPEN lo que te saca las narices ponme un muelle coño si me vas a hacer algo duro ponme un muelle que también vale el aire no quiero que me peguéis y me des caña con lo que pasa que el muelle lo veo más pesado pero es mejor pero son para el gusto los colores transmisión mis frenos favoritos XT de 4 pistones transmisión XT pero DI2 la misma que llevo yo en la electrónica esto os lo digo de corazón es una mierda le das un golpecito de mierda al cambio y te tienes que parar resetearlo no pongáis electrónica cambios electrónicos en la S-Bike y sobre todo en Super Enduro menos porque se tienen que resetear por lo menos si mano no he probado la S-X sé que se retrae y luego se contrae pero lo mismo lo tienes que resetear y la S-X tiene un problema llevas una puñetera pila de botón que como no lleves una encinta en uno de los cables o algo por seguridad o en la mochila te quedas sin cambio si malo o no porque va todo a la batería principal como pasa en mi bull va todo a la tira de la batería principal de la bici entonces no no tiene ese problema pero le das una gilipollez de golpe y ya no cambia te dice que le resetees no por culo pues no sabes los huevos cambia te tienes que parar coge la pantallita vete a reiniciar pipí papá eso es la ruta eso que sepa reiniciarlo que el primer día que me he pasado a mi flipas con Youtube aquí viendo como se reiniciaba la mierda del cambio porque no podía avanzar y no es que le diera un golpe encima es que no se saliera a caer nada por arriba que encima supuestamente salta justa pero no bueno no os enrollo con el tema del cambio pero que sepáis que los cambios electrónicos para que lleváis y sobre todo de Super Enduro o Duro no os lo recomiendo que lo lleva de serie pues como el XTR pero bueno vale seguimos ruedas una de T-Suite buque 350 Rixky y modelo H1700 me esperaba un modelo más alto 1501 pero bueno últimamente se lleva mucho porque Norco lleva estas más que las E E y H es lo mismo lo que pasa es que le he puesto H de híbrido o sea de eléctrica te han metido un gol te han puesto una llanta de las que vale 30 euros te las han metido aquí y tal que no ya explicaré por qué digo eso y tal bueno las 1700 no están mal me parece una rueda con este pero va a ser tope gama no es una cagada de aquí de aquí de Norco ya lo dije en el vídeo de Norco de la canadense Fox Transfer Factory vale casi más en la tija eso ahí no hay duda raceface en manillar y potencia bueno está bien ruedas unas Eric Curring de Shower Shower si me da el inglés de cojones vale compuesto blando tal en 2.6 en 29 y 2.8 en 27 y medio atrás vale no está mal no tengo pesos no consigo ver el puñetero peso ni en foros ni en nada nadie la ha pesado tío y eso que la tiene ya de gente nadie solo bici quiero saber lo que pesa esta bici más que nada por el cuadro hostia que lleva acero y el acero es duro pero es pesado son microfibras si pero bueno no lo sé vamos con las cosas interesantes vamos con la geometría super en duro yo creo que estos han pasado con el título es una catalogaría como super en duro la catalogaría con el en duro así medio lo único que pasa es que bueno tiene 180 y 170 que eso sí la hace estragona pero bueno al caso vamos con la geometría tenemos ángulo de dirección 64 y medio ¿ves? porque no es super en duro porque para mí super en duro es 63 para mí para esto a lo mejor no ángulo de sillín 76 bien eso hay no hay duda longitud de vainas 45,9 no me gusta esa longitud de vainas para 27,5 pero el sistema suspensión que tiene cojonudo es trago trago espectacular o sea espectacular este sistema lo he visto en otras bicis tipo monopivote o sea digamos que el triángulo trasero es estanco y lo que lleva son dos veletas una arriba y otra abajo que hacen que oscile solo el triángulo o sea digamos que no tiene ningún ángulo al final de la rueda ningún rodamiento ni nada es completamente un triángulo ¿vale? y hace que que pivote las veletas que tiene tanto abajo debajo del pedalea la del motor concretamente esta y la que engancha al amortiguador y es espectacular eso a la hora del antisake en frenada o sea el perdón el anterior y ser en frenada ¿qué pasa? que si pegas un frenazo la rueda no se vuelve loca que es lo que pasa la gran mente en la amortiguación es mala entonces pierdes tracción pierdes seguridad pierdes aquí no aquí la rueda o sea el amortiguador sigue actuando aunque tú tengas la rueda bloqueada entre comillas ¿vale? aquí la eficacia del pedaleo se la han pasado por el foro de los huevos que sí que tiene un antisake pero esto está más hecho para y aquí no hay que dar ni tocar los frenos porque seguro como toque los frenos sales volando así que para abajo y que vaya tragando y que de vez en cuando toques un poco los frenos para decir madre que me mato y poco más y los ángulos yo lo hubiera bajado a 63 por lo menos 63 y medio pero bueno tampoco las vainas un poquito largas pero claro si la han hecho bajadora la han hecho bajadora de agilidad aquí se la han pasado por el forro de los cojones también porque esto subiendo la zona técnica te veo andando personalmente te veo andando como sea un poquito técnica técnica de subida baja de la bici que vas a adelantar mucho el looping de la barra diagonal y tal es de puta madre porque ahí te deja un juego y un glitchy ya sí que os digo que está hecho para bajar para bajar para bajar pero el ángulo lo han puesto 64 y medio pero bueno tenemos 64 y medio en dirección 76 en SG Binance 50 o sea 45,9 46 y Rix 46,3 así claro así así para qué para ir así ya te lo digo no tanto coño esto es una exageración pero es para ir así para decir eso me lo como eso me lo voy a ir comiendo claro con 180 alante 173 a muerte vas a muerte para abajo aquí no te frena nadie pero bueno volviendo un poco al tema de esta bici por lo que realmente a mí me ha sorprendido ya no es por la geometría la geometría me gusta más la de Norco me gusta bueno para geometría Rocky Mountain pero bueno son gustos todas estas valoraciones son cosas personales mías y después de haber probado bicis normales y bicis eléctricas y tal el diseño del cuadro el material quién lo hace cómo está diseñado lo hacen un robot y luego cómo es la bici eso lo tienes que ver en uno de estos vídeos a mí me enamora me la compraría no no es una cosa que me apasione sí me ha impresionado sí realmente me ha llamado mucho la atención cómo está diseñada pero no me la compraría lo siento pero no la compraría porque necesita todavía ese material necesita rodaje esta bici necesita un rodaje ese rodaje esa depuración esa maduración se necesita como le pasa forestal forestal será un pepinaco de bici la andorrana pero le falta maduración ya me lo diréis ya me lo diréis porque he ido cogiendo información pim 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 encajando por aquí por aquí por aquí y realmente le falta maduración pero una vez que madure como el gol mino una vez que madure va a estar espectacular pues nada señores aquí tenéis un unicornio veremos muy poquitas porque esta bici supuestamente tenía que haber llegado en el 2021 estamos a 2022 se está entregando con cuentagotas o sea imaginaros la parafernalia que hay que liar para fabricar todo esto pero creo que es un puñetazo encima de la mesa muy bueno sobre las bicis sobre nuevo material que creíamos que ya no existía o sea sabes que en las bicis tenemos titanio aluminio acero y fibra de carbón bueno el grafeno famoso que iban a hacer un grafeno iban a no si no hay una bicis ya de grafeno que no la hay o sea no y este material si hay una bici o sea ya está fabricada una bici está fabricada por robot lleva acero termoplástico y fibra de carbón por lo tanto ya tenemos un nuevo material que no contamos con ello en un futuro no sabemos si se expandirá o sea en el sentido de que marcas más punteras especiales en canonday orbea bh canyon no sé focus yo que sé cualquiera la adopte y fabrique sus bicis con yo creo que el mercado europeo porque esto es europeo va y sobre todo los alemanes que tienen un buen mercado y más en el tema de enduro yo creo que van a comprar la patente de aquí a 2024 2025 quizá veamos más de una bici con si esto funciona bien resisten los impactos como dicen y realmente todo lo que te exponen es cierto europa se va a llenar de termoplástico de bicis de plástico fibra de carbón y el depósito es plástico pero bueno y tal y tendremos un nuevo avance en el mundo de la bici si putada de esto que yo la fibra de carbono si se ha reparado yo he reparado cuadro de fibra de carbono si no está muy roto claro la vaina trasera del tirante trasero repara dos concretamente la vh que de ahí está repara el tirante pues se partió el cambio y partió la y una canon de hidro un amiguete que también partió el cambio se partió la patria del fusible y partió la vaina todo eso lo he reparado fibra de carbono se repara lleva trabajo pero se repara pero esto es tracto ya creo que como lo hagan robot vamos a reparar poco pero bueno a ver que nos depara el futuro nuevo material nuevas cosas puede ser que los precios se bajen si se van a factura todo más a grosso modo y puede ser muy 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 interesante y nada lo he dicho suscribiros dale al like esas cosas y nada nos veremos con el siguiente bici no sé dónde está el siguiente bici no sé que tocará me han reclamado canon de la pier me han reclamado que hay muchas tío no puedo es que intento sacar ten en cuenta que son las 10 de la noche estoy editando la jefa diciendo que me vaya que dónde coño ando pero bueno intentando intentando daros lo mejor posible mis valoraciones personales qué debéis hacer qué no debéis hacer y luego ya cada uno que decida pero me gusta daros lo bueno y lo malo de todo lo bueno y lo malo como lo veo como mecánico como electrónico y como piloto bueno piloto la palabra piloto ha sonado muy grande como reader queda mejor a que sí vale pues nada compañeros pues ya sabéis vamos al siguiente vídeo y a ver qué liamos qué liamos por aquí pero que sepáis que viene un nuevo material a la de bici y es mitad acero mitad fibra de carbono con una pincelada de plástico nos vemos un saludo pipi